Súbete a la samba, siente la adrenalina Prenda la turbina con un poco de gasolina Súbete a la samba, siente la adrenalina Prenda la turbina con un poco de gasolina Mi cuerpo junto al tuyo, eso, siéntelo No me hable, no me diga nada Y siéntelo No quiero que me mires, mucho menos respires Solo yo te pido Y siéntelo Perreo, sanduqueo, bailoteo, breyaqueo Bailoteo, sanduqueo, bailoteo Perreo, 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 perreo A esa bomber se falta lija, lija Perreo, perreo, perreo A esa bomber se falta lija, lija ¿Quién es que yo? ¿Qué es lo que no quieres? Baila, reggaetona, ahora ¿Para qué? ¿Por qué? Esperar a que si al momento no toca Gira, 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 que nos vamos a marear Gira, 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 que nos vamos a marear Súbete a la zamba, siente la adrenalina Prenda la turbina con un poco de gasolina Súbete a la zamba, siente la adrenalina Prenda la turbina con un poco de gasolina Sámosla, homendóticos Sámosla, es tuyo Estaba dedicada Para todos los amantes de la adrenalina Y para todas las inundables La concha de tu madre ¡Pla! ¡Pla! ¡Hijo! Esto se acabó